Para hablar, pues, un poquito de Android y un poquito de Kotwin, que es, pues, básicamente a lo que me dedico al día a día. Yo soy, como Diego lo mencionó, soy Android Developer. También soy organizador del GDG de Guadalajara, el GDG Guadalajara Android. Y, pues, bueno, llevo desarrollando en Android aproximadamente como unos seis meses. No, seis meses, como unos seis años. Este, desde el 2014, ahí más o menos empezó, pues, mi viaje, ¿no? En esta onda del desarrollo Android. Y lo que les voy a hablar hoy es sobre una librería que se llama Compose, que la liberaron recientemente el equipo de Toolkit de Android. Y también les voy a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la creación de vistas dentro del desarrollo de Android. Sabemos que Android nació hace aproximadamente como 10 años. Y, pues, bueno, crear vistas desde el principio en Android fue algo, pues, si no complicado, un poco laborioso. Y, pues, bueno, vamos a empezar. Para este caso no tengo una presentación. Básicamente vamos a estar revisando un código de un demo que hice, el cual lo pueden ver en pantalla. Y, pues, bueno, voy a ir explicando algunos conceptos y algunas situaciones que han ido, pues, apareciendo o surgiendo a lo largo de los años para, pues, la creación de vistas dentro de Android. Como les dije, hace rato Android nació hace aproximadamente 10 años. Y la forma en la que nosotros creábamos o hemos venido creando vistas a lo largo de los años ha sido a través de, pues, archivos XML. Los archivos XML, aquí tengo uno. Este. Vamos a dejar ver si se ve chido. O si no abre. Oh, ahí está, ¿no? Ah, veamos, veamos, veamos. Estas máquinas lentas. Bueno, en lo que carga, les explico. Básicamente los archivos XML son clases que nosotros creamos dentro de código y que nos ayudan a hacer una definición gráfica de algún elemento que nosotros querramos mostrar dentro, pues, de nuestras aplicaciones. Al ser un archivo XML, entonces, adentro nosotros tenemos una serie de etiquetas. Y esa serie de etiquetas tienen atributos. Y a esos atributos nosotros podemos asignarle valores. Estas etiquetas, algunas, fueron definidas dentro de el framework de Android desde que inició. Y entonces tenemos una serie de etiquetas cuya comunes. Esto no carga. ¿Por qué no carga? Dios. Entonces, no lo sé, mi compu me odia. Bueno, tenemos una serie de etiquetas. Por ejemplo, las más comunes son text views, image views, buttons, por ejemplo. Y, pues, básicamente la estructura de un XML. Ah, miren, ya cargó. Qué maravilla, ¿no? Vamos a cambiar aquí la vista. Vamos a intentar hacer esto un poco más grande. Me voy a hacer más grande. Mi compu me odia. Ok. Ah, entraremos al presentation mode. Ok, presentación. Ahí está. Creo que ahí se ve un poco mejor, ¿va? Entonces, pues, nuestro archivo se, como les venía comentando, se construye a partir de una serie de etiquetas. Estas etiquetas tienen una serie de atributos. Y a esos atributos nosotros podemos ponerle valores. En este caso, yo estoy definiendo un XML que tiene dos elementos de vista que son importantes. El primero es un view group que se llama constraint layout, que básicamente es una vista que nos permite tener dentro de esa vista otros elementos de vista. Por ejemplo, podemos tener un elemento de view group que se llama linear layout y en su interior nosotros tenemos diferentes tipos de vista que nosotros vamos a apilar, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. En este caso, el constraint layout es un view group que adentro puede tener vistas y esas vistas son posicionadas con base en ciertos constraints en ciertas propiedades. Por ejemplo, podemos poner un constraint para que todas nuestras vistas estén alineadas al tope de la pantalla y, por ejemplo, que estén alineadas hacia la derecha o hacia la parte izquierda, ¿no? Por ejemplo. En este caso, yo aquí tengo una vista nada más que se llama recycler view. El recycler view también es un view group que dentro de sus capacidades nos permite apilar o mostrar elementos visuales de manera horizontal o vertical de una manera un poco más, pues, ¿cómo llamarlo? Eficiente y efectiva dentro del sistema de Android. Esta es una evolución de un view group antiguo que se llamaba list view que, pues, bueno, tenía ahí ciertas complicaciones o ciertos detalles al momento de posicionar vistas. No podíamos tenerlo de manera horizontal, de manera, por default, teníamos que utilizar alguna librería o teníamos que aportar las vistas y eso hacía un poco complicado el trabajar con él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estas vistas y tenemos estos elementos de XML y esto lo que hace internamente Android es generar un árbol con cada uno de los elementos que están dentro de ese XML. Y al final, lo que nosotros hacemos o lo que Android hace es, una vez que ya generó el árbol, nosotros podemos obtener una referencia a las vistas internas con base en un identificador que nosotros ponemos. En este caso, por ejemplo, el recycler view tiene un identificador que se llama emails y eso nos permite obtener ese elemento de vista una vez que nosotros queremos utilizar esto en código. ¿Cómo nosotros utilizamos los XML dentro de nuestro código? Pues, bueno, dependiendo de si estás en un fragment o en un activity, pues tienes que sobreescribir un método que se llame onCreateView o onCreate. Y en este caso, nosotros necesitamos inflar esa vista. Al momento de inflarla, quiere decir que nosotros vamos a estar creando todos y cada uno de los objetos que viven dentro de este XML. En este caso, yo estoy utilizando una librería que se llama ViewBinding, la cual, pues, me permite hacer una referencia a ese XML, generarme un objeto y ese objeto adentro va a tener todas y cada una de las referencias de las vistas que yo tengo de manera interna. Esto, pues, no es tan complicado, de hecho, es una manera sencilla de utilizarlo, pero antes nosotros teníamos que buscar referencias con un método que se llamaba, bueno, que se llama todavía FindViewById. Podríamos hacer eso, ¿no? Bueno, necesitamos utilizar este método que lo que hace internamente era buscar dentro del árbol de vistas que se genera a partir de este XML y obteníamos una referencia a, pues, bueno, el archivo de vista que nosotros queremos utilizar. ¿Qué desventajas tenía esto? Por ejemplo, que aquí podríamos nosotros pasar un identificador. Ese identificador, al ser un valor numérico, que es parte de la clase R, podríamos nosotros pasar cualquier identificador y si el árbol de vista no lo encontraba, entonces esto nos regresaba errores y hacía que nuestra aplicación, pues, tronara o tuviera errores que, pues, no son deseables. Para eso se creó ViewBynding y sirve de una manera muy sencilla y fácil de utilizar. ¿Qué más podemos decir acerca de los XML? Bueno, los XML, lo comenté hace ratito, son clases que ya vienen definidas dentro del framework de Android y, pues, al ser clases nosotros podemos extenderlas. Si nosotros extendemos una clase o creamos una subclase, pues, básicamente estaríamos creando una vista custom. ¿Sí? Hay varias formas de hacer vistas custom. Podemos extender por default o directamente de la clase View. Podemos extender de la clase ViewGroup, la cual nos permitiría crear un elemento que internamente tenga diferentes vistas en su interior. Podemos extender, podemos extender un View que ya existe. Por ejemplo, podíamos extender un TextView o podíamos extender un ImageView. Y esto se hacía, pues, para agregar funcionalidades a esas vistas. Por ejemplo, antes de que salieran o, pues, sí, antes de que salieran o empezábamos a utilizar los extension functions de Gotlin, lo que se hacía muy seguido era, creabas una subclase de un ImageView, le agregabas un método que te recibiera como parámetro una URL y ya podías mostrar elementos, las imágenes que venían desde el servidor dentro de tus clases. ¿Qué problema tenía? Pues, bueno, tenías que hacer una subclase y después todos y cada uno de los elementos que tenías en tu XML, pues, tenían que ser ese nombre de clase, de que tú lo definías dentro de tu proyecto. No era tan complicado porque realmente solo estabas agregando funcionalidad, pero no estabas sobreescribiendo la manera, por ejemplo, en la que la vista se dibuja o en la cual los elementos son posicionados o cuánto mide la vista por default. Voy a mostrarles un ejemplo de una vista custom que creé hace rato. Vamos a verlo aquí, pasé el nombre. Ahí está. ¿No? Ok. Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos creando una vista custom. En este caso, si yo voy a crear una vista custom que extiende directamente de la clase View, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, sobreescribir el método onDraw, que es el que nos indica exactamente cómo dibujar esa vista dentro de un canvas que nos va a ser proporcionado. El segundo, que si bien no es necesario, sí es bastante importante, es que sobreescribamos un método que se llama onMeasure. OnMeasure lo que va a hacer es definir de una manera muy precisa exactamente qué tan largo y ancho es una vista. Si no lo sobreescribimos por default, esa vista va a tomar todo el tamaño de la pantalla y, pues, bueno, podría taparnos otros elementos visuales que nosotros tengamos adentro de ella. Bien, en este caso, yo creé una clase que se llama Email View. Lo que va a hacer es, imaginen que ustedes abren su aplicación de Gmail o de Outlook, lo que sea, y entonces van a tener una lista de los correos que les han llegado. Entonces, generalmente, esas vistas tienen un pequeño avatar del lado izquierdo, tienen el nombre de la persona que envió el correo y, pues, cierto contenido o una pequeña descripción de qué viene dentro de ese correo. Entonces, lo que estamos haciendo en esta vista, estamos extendiendo directamente de la clase View. Estamos sobreescribiendo todos los constructores que necesitamos para crear esa vista custom. Por default tenemos tres, creo que hay hasta cuatro que podemos utilizar, pero la mayoría son en tu vista, requiere de un contexto. También podría requerir de una serie de atributos que podrías pasar dentro de los valores del XML. Y también recibe una serie de atributos que definen ciertos estilos en los cuales va a ser utilizado o aplicados a tu vista. Por ejemplo, si estás utilizando un tema, podrías pasar ahí ciertos atributos. Entonces, tu vista por default podría utilizar ese tipo de atributos que tú le pases por un tema, por ejemplo. Cosas importantes, vamos a necesitar cuando ustedes están creando una vista custom. Está un poquito más abajo. Aquí. Van a necesitar unos objetos que se llaman Pints. En este caso, como voy a dibujar texto, estoy utilizando una clase que se llama TextPint. Los Pints son importantes porque definen exactamente qué colores, qué tipos de, en este caso, por ejemplo, qué tipo de letra, qué tipo de tamaño. Si estuviera yo dibujando líneas, me permite definir si esas líneas van a ser solo contorno con un stroke o si van a ser líneas sólidas que van a tener un relleno. Y, pues, elementos principales que nos van a dibujar y qué características va a tener ese elemento visual que nosotros vamos a poner. Otros elementos que podríamos tener serían, por ejemplo, rectángulos para tener un contorno bien establecido. Y, pues, bueno, en este caso yo tengo tres propiedades. Uno es el ícono del avatar, que es un drawable. Y los otros dos son básicamente textos. Creé un método para setear un valor de un correo. En este caso, pues, es una clase, es una data class que yo creé. Cuando se agrega un nuevo correo o se actualiza ese valor, invoco un método que se llama setupLayout, el cual internamente lo utilizo para definir qué tamaño va a tener mi texto, por ejemplo, del remitente, qué tamaño va a tener el texto de la descripción y en dónde voy a posicionar la imagen. En este caso, tiene por default un nulo para el correo, pero dejen creo uno para que podamos verlo en la visualización de al lado. Tomen en cuenta que cada que ustedes hacen una modificación a su clase, por ejemplo, están agregando atributos o están cambiando propiedades o definiciones de métodos. Si quieren ver una representación visual de cómo está en ese momento su vista, tienen que hacer un rebuild de su proyecto. Entonces, eso les va a generar de este lado derecho el preview y ya pueden ustedes visualizarlo. Métodos importantes, ya lo habíamos mencionado, es el measure. En este caso, les estoy diciendo que esta vista va a ocupar todo el espacio disponible a lo ancho y a lo alto voy a ocupar 120 dps, que es más o menos un tamaño suficiente para poder controlar o tener visualmente la imagen y los dos textos. Ahorita que termine de cargar, aparecerá del lado derecho en una visualización. Y, pues, bueno, el método más importante, al menos en esta clase, es el método onDraw. Aquí es donde vamos a definir exactamente cómo dibujamos una vista dentro de un canvas. El canvas es precisamente eso, es un canvas o es un lienzo en el cual nosotros podemos dibujar. Y algo importante que tenemos que mencionar es que cada vista tiene su propio sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas puede, inicia en la esquina superior izquierda con las coordenadas 0, 0 y se extiende hacia la derecha con valores positivos que abarcan, pues, todo el ancho y hacia abajo con valores positivos que abarcan, pues, el alto de nuestra vista. Entonces, en este caso, estamos creando, estamos utilizando este canvas y, básicamente, todos los métodos para dibujar en un canvas van a tener más o menos la siguiente forma. Tenemos que accesar al canvas. Ah, miren, antes de hacerlo, ya cargó del lado derecho. Entonces, ya podemos ver la visualización de cómo se ve esa vista custom que yo estoy creando. Tiene, en este caso, es una imagen estática que no cambia con el tiempo, pero también tiene, pues, por ejemplo, el nombre de quien está enviando este correo y una descripción. Volviendo a la parte de cómo dibujar en los canvas, básicamente vamos a tener que invocar un método dentro de ese objeto del canvas y casi todos van a recibir una serie de puntos. Por ejemplo, si quiero dibujar una recta o si quiero dibujar un círculo y un paint. El paint, ¿por qué? Pues, porque es el que me va a definir exactamente cómo debo dibujar o qué atributos deben tener esas líneas que voy a estar poniendo en el lienzo o en el canvas. Y aquí tenemos, pues, varios métodos. Podemos dibujar bitmaps, podemos dibujar arcos, círculos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente todo el dibujado que se hace dentro de las custom views es a través de este método. Si nosotros quisiéramos crear un view group, el método onDraw no es tan importante porque realmente lo que hace el view group es solamente posicionar elementos visuales dentro de él. Entonces, ahí lo que realmente estaríamos sobreescribiendo es el onLayout, que su nombre lo indica, es cómo vamos a posicionar todos y cada uno de los elementos visuales que tenemos adentro de ese view group y el onMeasure para saber exactamente qué tan grandes son esos elementos visuales que vamos a tener. En este caso, aquí tenemos esta vista custom. Y es, como les expliqué, pues, es una clase. Es una clase. Y nosotros podemos referenciarla dentro de un XML. Otra forma que nosotros podemos utilizar para crear vistas, al ser esto una clase, quiere decir que yo puedo crear estas vistas de manera programática. ¿De qué forma? Por ejemplo, en esta clase, que se llama OptionsFragments, yo estoy creando una vista de manera programada. No estoy utilizando ninguna referencia a un XML. Todos los objetos los estoy creando de manera directa. Por ejemplo, aquí yo tengo un método que se llama GetOptionsView, que lo único que me va a regresar, es un ConstraintLayout. Y adentro de ese ConstraintLayout, que es un view group, primero tengo que crear un objeto de ese tipo y le estoy pasando un contexto. El contexto es importante porque con ese contexto nosotros podemos obtener valores que son directamente accesibles dentro del sistema operativo. Por ejemplo, valores de recursos, colores, imágenes, dimensiones, strings, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya creé el contenedor o la clase padre o el view group principal, tengo que crear cada uno de los hijos que voy a tener dentro de ese view group y agregarlos. En este caso, nada más digo ConstraintLayout, add view, y le pasas la vista que estás creando. Y en este caso, como estoy utilizando un ConstraintLayout, los elementos son posicionados a través de restricciones o constraints dentro de cada una de las vistas. En este caso, lo único que estoy haciendo es centrar de manera horizontal todas y cada uno de los elementos, estos tres botones que tengo aquí. Y después estoy creando un chain o una cadena. Eso quiere decir que los elementos van a estar posicionados de manera, ¿cuál es la palabra? Homogénea, no. Espaciados. Ah, se me fue la palabra. Bueno, quiere decir que se van a dividir el espacio de la pantalla entre, si tienes cuatro elementos, se divide el espacio de la pantalla entre cuatro y cada uno está posicionado dentro de ese espacio general. Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Bueno, básicamente creamos los Constraints, los seteamos al ConstraintLayout y pues retornamos esa vista. ¿Por qué necesitamos retornar esta vista? Pues porque, pues en este caso, este método que se llama un CreateView, necesitas regresar o retornar un elemento de tipo vista. Los ViewGroups, como lo mencionamos al principio, son subclases de una vista. Entonces, pues bueno, regresamos a eso. Aunque también podríamos regresar, por ejemplo, un solo botón. Esa es otra manera. Y para este caso, voy a mostrarles rápidamente cómo se ve el demo. Voy a salirme de aquí. Aquí. De este lado, voy a intentar hacerlo un poco más grande. Esta es la pantalla principal. Esta pantalla es este Options Fragments que tengo aquí, que acabo de mostrar. Todos estos elementos fueron creados de manera programática, sin necesidad de utilizar un XML. Dentro de estos botones, cuando yo hago, por ejemplo, clic aquí, me voy a la pantalla en la cual utilicé el RecyclerView para mostrar todos y cada uno de los e-mails que yo tengo. Vamos a mostrar de este lado el XML. Y, pues bueno, el XML nada más tiene los ítems individuales que tiene cada uno de esos correos. ¿Cómo los definí? Pues también los definí utilizando un ConstraintLayout. Ese ConstraintLayout tiene tres elementos de texto, que en este caso son los TextViews. Tiene una imagen y, pues bueno, los posicioné para que estuviera en esta posición. Al momento de mostrarlo, Android automáticamente va a crear el árbol de referencias, va a crear los objetos y los va a mostrar en pantalla. Más o menos parecido a lo que hicimos dentro de la clase Options Fragment. Y de este lado, utilizando el Custom View, pues es una vista que nosotros creamos de manera directa y que tiene más o menos la misma estructura. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar estos valores o estas etiquetas, por ejemplo, podría borrarlos y poner, en lugar de todos esos tres elementos, podría yo poner... Podría poner la vista que yo acabo de crear, nada más tendríamos que posicionarle en el tamaño. En la altura. Y tendríamos de manera directa, pues una vista custom... A ver si me se marcan el error. Ah, ok, me faltan los consternos. Entonces, de esta manera, directamente estoy ocupando la clase o la vista custom que yo creé, la puedo utilizar dentro de OpenXML. Y, pues, bueno, tengo exactamente el mismo comportamiento. Ahora, ¿por qué estamos explicando esto? Porque, como en el pasar de los años, se ha ido complicando un poco la manera en la cual nosotros podemos agregar nuevas funcionalidades. Si hayan nacido curioso y, por ejemplo, ha intentado abrir la clase View que viene definida en Android, se habrá dado cuenta de que esa clase tiene, pues, aproximadamente como 50.000 líneas de código. Vamos a intentar abrirla aquí. Tiene más o menos como 50.000 líneas de código. Implementa un montón de interfaces, define un montón de interfaces de manera interna. Entonces, agregar BookFix, por ejemplo, a esta clase, pues, es complicado. Complicado para el equipo de desarrollo de Android, ¿no? Los que crean estas vistas. Por ejemplo, si ustedes ven, la clase ViewGroup también es una clase que tiene muchas líneas de código, además de las casi 50.000 que ya vienen incluidas en la clase View, e implementa una interfaz que es lo que le ayuda a posicionar elementos. Y esa interfaz tiene como 50 métodos adentro. Entonces, pues, se ha venido complicando con el paso de los años agregar BookFix o agregar nuevas funcionalidades a estas vistas. Entonces, necesitábamos una nueva manera de crear elementos visuales dentro de Android. Y para eso crearon una librería que se llama Compose. Y lo que nos permite hacer Compose es definir una serie de funciones que nos van a ayudar a crear vistas. Estas funciones son meramente declarativas. Y, pues, bueno, es bastante sencillo usarlas. Cosas importantes, si ustedes quieren utilizar Compose, primero tienen que estar utilizando la versión 4.2 de Android Canary porque, pues, es una versión que todavía, es una librería que todavía está en desarrollo, no está lista para producción. Entonces, pues, bueno, parte de eso es que, pues, necesitas usar el Canary. Podrías utilizarlo en producción, pero sería bajo tu propio riesgo y con a sabiendas de que podrían haber errores, de que en algún momento futuro podría cambiar la API de esa librería. Y, pues, bueno, pues, si quieres usarla, puedes usarla, pero no es recomendable. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos incluir. Necesitamos incluir un... Ah, ¿por qué no? Ahí está. Necesitamos incluir algunos datos en nuestro archivo bills.gradle. Básicamente le queremos decir que utilice dentro de sus features Compose. Necesitamos setearlo a true. Y hacemos uso de un compilador, de un plugin para el compilador de Kotlin. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer aquí y agregar, pues, las dependencias en librerías, pues, para, pues, estos archivos que contienen esas funciones. ¿Cómo se utilizan? Básicamente es definir funciones. Estas funciones deben de estar anotadas con esta anotación que se llama Add Composable. Y aquí vamos a hacer una pequeña referencia a, pues, las suspending functions de las corrutinas. ¿Por qué? Porque a nosotros ver una anotación, podríamos pensar que necesitamos una notation processor para poder utilizarlo. Pero este no es el caso. Realmente lo que estamos utilizando es un plugin que está dentro del compilador y lo que hace es permitirnos definir un nuevo tipo de dato, por así llamarlo. ¿Por qué un nuevo tipo de dato? Aquí es donde vamos a hacer la pequeña analogía o la comparación con las suspending functions. Cuando ustedes crean una suspending function, lo que hacen es agregar un modificador que es el suspend a una función o la pueden agregar a un parámetro dentro de una función o la pueden agregar como una variable. Eso efectivamente lo que hace es crear un nuevo tipo de dato que es el tipo de dato suspendido. Si ustedes intentan definir una función que tenga como parámetro una suspending function y pasan a una función normal, el compilador les va a marcar un error. Lo mismo pasa exactamente con las funciones, con las funciones composable. Necesitamos definirlas con esta anotación y eso lo que le va a permitir al sistema es crear un nuevo tipo de dato y poder utilizarlo para crear las vistas. En este caso, para definir esta estructura de email que tiene una vista y dos textos, lo que yo hice fue primero definir una función que se llama email screen, que básicamente lo que va a hacer es definir toda la pantalla que yo voy a estar utilizando. En este caso, voy a estar utilizando datos que me podría regresar bien mi presentador o un repositorio o cualquier otra capa dentro de su arquitectura. En este caso, por simplicidad, nada más lo puse directamente desde un simuleto. Y aquí yo empiezo a construir la vista con base en composición de otras funciones que ya existen y que proveen ciertas características o comportamientos ya definidos. Por ejemplo, esta función que se llama surface, lo que hace es definir un espacio dentro de la pantalla a la cual yo puedo agregarle, además de otros valores, un color de fondo. Por ejemplo, pues en este caso del lado derecho, pues ese color de fondo. Si yo lo cambio, pues bueno, ese color cambiaría. Y nos damos cuenta que recibimos una lambda dentro de los parámetros de esta función. En este caso, esta lambda, si nos vamos a la definición de surface, vamos a abrirla, este lado. Chévere, ¿le puedes subir un tantito al font, por favor? Ah, cierto, cierto. Espera, deja, entro otra vez al presentation. Ok. Ahí está. Listo. ¿Ya se ve? No, se me ha llegado. Ah, sí, ahí está. Sí. Va, entonces nos damos cuenta que esta es una función que se llama surface, que tiene una serie de atributos, la cual, pues la mayoría ya son atributos por default, y recibe como parámetro una función que también es una composable function. Al ser el último elemento, pues bueno, podemos utilizarla como una training lambda. Y esto lo que le permite y hace genial o maravilloso a Compose, es que puedes dejar ciertos huecos al momento de definir tus funciones, y esos huecos los vas a llenar con otras funciones que proveen cierto comportamiento. Por ejemplo, en este caso, el surface lo único que hace es definir la estructura, o como podríamos llamarlo, como el fondo, que nosotros queremos tener en nuestra pantalla. Y el contenido lo vamos a proporcionar con otra suspending function. Al momento de nosotros hacer eso, esto se vuelve completamente genérico. Yo podría pasar aquí cualquier tipo de función, siempre y cuando sea Composable, y entonces yo podría poner aquí botones, o textos, o vistas que sean escroleables, o imágenes. Entonces, esto se vuelve completamente genérico, y pues la palabra es, no quiero usar Composable, es de composición, ¿no? Entonces, necesitamos estos elementos para poder utilizarlos aquí. Vamos a regresar a... Entonces, lo que hice fue definir el surface, que básicamente va a ser el fondo. Después estoy, como contenido de ese surface, voy a pasar un elemento que va a ser un scroll vertical. ¿Por qué un scroll vertical? Pues porque esto va a ser una lista que posiblemente tenga demasiados elementos, y esos elementos no van a caber todos en pantalla. Entonces, voy a pasar un scroll vertical, y aquí puedo utilizar un for para iterar sobre los elementos de correo que tengo, y por cada uno de esos elementos voy a crear, o voy a invocar una función que se llama EmailView. Esto es algo súper poderoso, porque si nosotros hiciéramos este mismo comportamiento con un XML normal, y utilizando un RecyclerView, pues entonces aquí hubiéramos tenido que definir un adapter y un viewholder, y entonces también tendremos que haberle pasado una manera en la cual, pues, posicionar esos elementos. Aquí no necesito hacer nada de eso. Esto es meramente declarativo. Lo único que estoy haciendo es decirle, oye, a este elemento que es scrollable de manera vertical, pasa estos y cada uno de los elementos. Por cada uno de estos elementos, solo agrégalo a este vertical. Entonces, esto se hace bastante sencillo de crear. La parte de abajo es donde ya estoy definiendo, pues, la vista que quiero mostrar en pantalla, y básicamente, además de los elementos de texto que puedo tener a partir del objeto de email que le mando, pues obtengo el valor de la imagen desde los recursos del sistema, y voy a crear aquí ya la vista directamente. Entonces, para hacerlo, voy a utilizar una fila que va a tener un modificador, por ejemplo, en este caso, de 16DPs, para poner ese espacio de padding dentro de los elementos. Después, voy a agregar la imagen, y para esta imagen voy a utilizar algo que se llaman modificadores. Estos modificadores, lo único que me permiten es definir una serie de atributos que voy a querer poner a cierto tipo de elementos. Estos también pueden ser genéricos porque si yo quisiera pasarle otro tipo de atributos, a, por ejemplo, un textview, puedo pasar ese mismo objeto, por ejemplo. Entonces, voy a crear un objeto de tipo imagen, voy a agregar un espacio que va a tener un valor de 16DPs para mostrar este pequeño padding que está aquí, y después voy a crear una columna, y en esa columna voy a poner estos dos textos. Entonces, si se fijan, hacer esto es muchísimo más sencillo que sobreescribir o crear una clase custom. Si yo creara una clase custom, entonces tendría que definir dentro del measure exactamente qué tamaños deben ser cada una de esas vistas, y para eso, primero tendría que obtener el tamaño total de la vista, considerar paddings, hacer una serie de divisiones o multiplicaciones o aritmética en general para poder tener esos valores, y después ir posicionando cada uno de los elementos. Crear esta vista a mí me tomó como cinco minutos. Crear el custom view que les mostré hace rato me tomó como dos horas. ¿Por qué? Pues porque es un poco más laborioso crear un custom view que utilizarlo de una manera declarativa, como es este caso. Y bueno, al final, esta es la única función que yo necesito para definir una nueva vista. ¿Qué ventajas tiene? En este caso, como es una librería que está creando Google, el soporte que están agregando a través de Android Studio, pues ha sido bastante significativo y de bastante ayuda para el desarrollador. ¿Por qué? Porque cuando yo creaba, por ejemplo, un custom view, hacía alguna modificación y después tenía que recompilar, o antes de que estuviera en esa funcionalidad, tenía que instalar la aplicación y ver dentro de mi teléfono dispositivo si la vista se acomodaba de la manera que yo quería. En este caso, Android Studio provee también una etiqueta que se llama preview, que lo que nos permite es visualizar del lado derecho exactamente cómo se va abriendo nuestra vista cuando la vamos creando. Entonces, esto, al ser una función, pues no ocupa tanto espacio dentro del archivo y al final esta función no se va a agregar dentro de los métodos de su APK. Entonces, pueden estar seguros que ahí, pues no le van a aumentar ese método, pues por restricciones, ¿no? ¿Qué más? En este caso, vamos a salirnos del método de presentación y vamos a mostrar exactamente esa pantalla que está dentro de la aplicación y, pues bueno, es esta de aquí, ¿no? Composable example. Ah, me salió de todo. Qué triste. Bueno, lo volvemos a correr. ¿Cuál es el problema? No, 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 no. Nos metemos aquí donde dice Composable example y, pues vamos a ver que, si entra, ahí está, ¿no? Que esta vista, pues, es escribeable y tiene todos y cada uno de los mismos elementos que definí tanto en un XML como en una vista custom. ¿Cuál fue más sencillo? En este caso, utilizar el Composable. ¿Qué otras ventajas tiene esto? Pues bueno, el tooling que se está utilizando, pues va a ir avanzando a grandes pasos. Por ejemplo, existían las dudas de si podíamos utilizar, por ejemplo, Composable functions para crear vistas dentro de, por ejemplo, un XML o cómo íbamos a manejar anotaciones. Hace unas semanas, creo que fue la semana pasada, con este rollo de que salió, pues, Android 11, Romangui, que es uno de los creadores y de los ingenieros más importantes que existen dentro de Google, sacó un video en el cual muestra bastantes avances que se han ido haciendo dentro de la librería de Compos. Y, pues bueno, dentro de esos avances, pues venía la forma de ligar elementos visuales de un XML con funciones que sean Composable y, de manera viceversa, también mostraba ciertos atributos para hacer animaciones, lo cual hace que, pues en algún momento, el desarrollo de vistas dentro de Android se empiece a crear más utilizando Composable functions que utilizando XML. Y esto, pues, no solamente pasa en Android. Por ejemplo, dentro del desarrollo de iOS tenemos esta librería que se llama SwiftUI, la cual también permite hacer definiciones de vistas con base en funciones utilizando un platón declarativo. Por ejemplo, los que son como versados en el desarrollo web, sabrán que, por ejemplo, React también utiliza un sistema de componentes muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Si alguien ha utilizado Flutter, se dará cuenta de que, pues también las definiciones de widgets, en este caso, pues son también funciones que reciben ciertos parámetros y que intentan hacer las definiciones de vistas de una manera declarativa. Mucho más sencillo para el desarrollo día a día que tenemos, pues, dentro de, pues, dentro del desarrollo Android. Lo último que les quiero mostrar, pues, es nada más ciertas implementaciones que hice dentro de las clases, pues, para que vean exactamente cómo, pues, cómo utilicé, por ejemplo, el Composable. Muchos de los ejemplos, si no más que todos, por ejemplo, que utilizan Composable, siempre lo utilizan dentro de una activity. Pero yo, en este caso, lo utilicé dentro de un fragment. En este caso, lo único que necesitamos hacer es obtener, en este caso, una referencia a un fragment que tengamos, que tenga un view group como elemento principal. Y dentro de ese view group, nosotros podemos utilizar esta función, que es una extension function que se llama setContent. Y aquí, pues, ya podemos definir una serie de, pues, funciones que sean Composable. Lo pueden hacer directamente desde su activity y no pasa ningún problema. Tomen en cuenta de que estas funciones yo las definí, pues, a nivel de un archivo sin necesidad de que estén dentro de una clase. Podrían perfectamente ponerlas dentro de una clase, pero, bueno, no es completamente necesario. ¿Qué ventaja podría tener? Que ustedes podrían crear diferentes archivos y dentro de esos archivos ustedes definir ciertas funciones para sus componentes o elementos de vista. Entonces, pues, bueno, tendrían una separación de módulos bastante interesante. Aquí lo único que hago es obtener el elemento, el view group principal, poner el contenido. En este caso, el contenido va a ser toda esta pantalla que ya definimos hace rato y regresar ese elemento visual. Si lo hubiéramos utilizado, por ejemplo, dentro de una activity, en lugar, en este caso, de utilizar este método que se llama setContentView, lo único que necesitamos hacer es invocar esta función que se llama setContent. y dentro de esta función, entonces, ya nosotros invocamos, por ejemplo, invocamos, por ejemplo, podríamos definir o podemos incluir otra función que se llama imageScreen. Y si yo ejecuto esto, pues, directamente voy a pasar a ver dentro de la aplicación directamente la lista de correos que voy a tener, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Esperamos que no tarde demasiado. Y, pues, bueno, los otros elementos son inflado de vistas utilizando ViewBinding. Podrían utilizar DataBinding si quisieran hacer, pues, cosas más interesantes. El ViewBinding solo les trae referencias que están dentro de su XML y esas referencias, pues, obviamente tienen que tener un identificador. Y, pues, bueno, un adapter, un RecyclerView. Y este que es también como de los interesantes, pues, bueno, la creación programática de esas vistas en las cuales creas todos y cada uno de esos objetos de manera manual, ¿no? Nada más que termine de ejecutarse. Y, entonces, aquí del lado del emulador, pues, vamos a pasar directamente a ver esa pantalla con todos los elementos de correo. Y, entonces, yo creo que eso sería todo por ahora. Muy interesante esta plática, Chubi. Algunos contratiempos ahí nos estuvieron diciendo que sí, como que había unos problemas con la fuente, pero, bueno, creo que nada grave. Hubo como algunas preguntas ahorita, pues, que surgieron. Nos preguntaban por ahí sobre qué hay con el performance en cuestión, pues, ahorita con Composable. Y, o sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una lista con 10.000 elementos? ¿Qué pasaría? Mira, qué buena pregunta. En teoría, o lo que sabemos hasta ahora, es que el performance utilizando el Compose es significativamente mayor a utilizarlo, por ejemplo, con XML. ¿Por qué? Porque cuando utilizas un XML, forzosamente tienes que crear esas instancias de los elementos que están dentro de tu XML. Entonces, tienes que crear el árbol y después inflarlo y ponerlo dentro del sistema. Eso, pues, quieras que no, pues, lleva cierto tiempo de procesamiento. Y, en este caso, utilizar las funciones que están definidas dentro de Compose es presumiblemente más sencillo. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer ese instanciamiento de objetos que van a requerir ciertos procesos o ciertos elementos dentro de tu, esto. Pues, sí, dentro de, por ejemplo, pues, crearlo. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasaría si creas una lista con 10.000 elementos? Mira, a mí me gustaría pensar que dentro de las vistas, por ejemplo, en este caso del vertical scroll, se hará cierto, pues, no sé, reciclado, por ejemplo, como es el caso del RecyclerView. Pero, pues, no sé, no lo he intentado. Lo más que he cargado fueron como 300 elementos y el scroll seguía siendo bastante rápido, ¿no? No vi así como que se trabara o que me quitara ciclos en el dibujado. Entonces, pues, el scroll era bastante smooth. Pero, pues, no sé. Sería interesante. Según yo, pues, al momento de estar invocando nada más las vistas, pues, no estarías creando una serie de objetos, por ejemplo. Entonces, pues, no sé. Gracias, voy a intentarlo. Podrías intentarlo ahorita mismo. No, no es cierto. Y, por ejemplo, en este caso se estarían creando como nuevas vistas con Compose, pero ¿qué pasa con las vistas que salen fuera del foco? ¿Se destruyen o en qué estado pasan? Pues, mira, según yo, según yo, lo único que haces es, como la vista no está guardándote un estado por default, en este caso es algo importante de mencionarlo, cuando defines funciones que sean Composable, esas funciones por default no guardan estado. A diferencia de, por ejemplo, los elementos de XML, los Custom Views o cualquier vista que tengas, esas vistas sí guardan estados. Entonces, podrías reutilizar o a mí se me hace, pues, bastante lógico que pudieras utilizar la misma vista y solamente cambiar los valores que estás pasando. Por ejemplo, en este caso, si yo creara una función que recibe parámetros, por ejemplo, de la lista de correos que reciba como parámetro, pues, ¿qué correos voy a mostrar? Entonces, cuando yo invoque esa función de nuevo con diferentes parámetros o con otra lista, entonces, nada más voy a sustituir esos elementos y no voy a estar creando nuevos objetos que se van a encargar de estarse dibujando, ¿no? Entonces, pues, eso es una ventaja que tiene Compose. Al no tú guardar estado, pues, no necesitas tener una referencia directa a ese objeto. Se pueden manejar estados, es correcto, pero se crean a través de, pues, otros elementos. Por ejemplo, tienes un Model State o puedes tener un ViewModel en el cual, pues, tú creas y pones ahí los estados y dentro de tu Compose nada más reaccionas de acuerdo a los nuevos elementos o los nuevos valores que le estás pasando como parámetros a tus funciones, ¿no? Entonces, yo no, o sea, yo no pensaría que estás creando nuevos objetos cada que invocas una función. Por ejemplo, esto, o sea, si a ti tuvieras como un, un ViewModel, podrías utilizar, por ejemplo, no sé, la librería de paginación, ¿no? Para ya irle como pasando cachitos, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos que subió Google precisamente para mostrar el funcionamiento de esta librería que se llama Compose, la mayoría de los casos y la mayoría de las funciones reciben un ViewModel que es el que se encarga de, pues, mostrar todos los datos. Y, pues, en este caso, el ViewModel va a ser único por, sería único por pantalla y ese ViewModel es el que se va a encargar de manejar el estado. Las funciones Composable lo único que se encargan es de actualizar lo que está en pantalla. Entonces, pues, por ejemplo, podrías pasarle un ViewModel que tenga todos tus elementos y, bueno, a partir de si cambia algo en tu estado de tu aplicación, que hiciste un clic en un botón o descargaste nueva información, entonces nada más reenvocas la función y el redibujado se hace de manera automática. Y, o sea, bueno, ahorita nos preguntan también, en el Preview, o sea, en la etiqueta arroba Preview, ¿no puedo crear un loop para hacer los mil elementos, por ejemplo? Pues, sí podrías. De hecho, Ah, es que ya no estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? No. No. Sí. Sí, pero no se ve. Sí, no lo hagas, ¿no? Así como. En este caso, por ejemplo, ustedes me dicen si se está compartiendo o no. No te gana. Danos un segundo. Ahorita lo ponemos de nuevo. Listo, ¿ya está compartiendo? Va. Deja, este, el agente del Presentation Mode. Y no se muera. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo hice fue, pues, dentro de esta función que se llama Preview, yo creé una lista individual de elementos, ¿no? Que tiene del 1 al 3. Pero bien pude haber hecho algo como esto. En este caso, el Preview, lo único que, lo que haría sería como dibujártelo en pantalla para que lo puedas ver sin necesidad de instalar la aplicación. Pero... Vamos a hacerlo así. ¿Hasta cuánto dijiste? ¿Hasta mil? A ver, mil. Bueno, realmente son 10 mil, pero no queremos que tu computadora se muera. No, pues, gracias, qué amable eres, ¿eh? Eh, ForEach, ¿no? ¿Sería? No, es un ForEach, ¿no? Entonces, por cada uno de estos elementos, yo crearía un objeto de tipo email. Si no se muere tu Android Studio, me sorprendería muchísimo. Híjole, mira, a mí también, güey, ¿eh? La neta es que ya descubrí que compartir video y hacer el build de mi aplicación, pues, es demasiado para los 8 GB de RAM que tengo. Sería buena idea de aplicar eso. O sea, sería buena idea ponerle un 16 o un 32 de RAM, ¿no? Pero, pues, vaya, ya salía muy caro. Pócelas tú, así, ponte a soldar la... ¡Ah, Simón, güey! Claro, claro, claro. Ay, Dios, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí como... Sí me dice, murió, ¿no? Ah, no, no es otra cosa. Sí, pero es otra cosa. Esa es tu binding, sí. Según yo, Studio no te debe de mostrar tantos. O sea, solo te va a mostrar como un compendio y yo creo que le vas a poder hacer como scroll. Sí, en este caso solo te mostraría, por ejemplo, lo que quepa en pantalla. Y no sé si puedas escrolear dentro de este lado, ¿no? Pero aquí necesitarías como hacerle como el build una vez más. Y mira, lo puse al revés. A ver, es que pasa. A ver, es que pasa. Ahí está, ¿no? Eso en algún momento terminará de compilar. Y realmente el preview lo único que te hace, pues, es darte la vista que está del lado derecho. De hecho, en este caso, no tendría mucho sentido poner los mil elementos dentro del preview. Porque, pues, nada más vas a ver ciertos elementos dentro de tu pantalla. A lo mejor... Mira, otra vez, amore. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que no he cambiado nada de esa clase. Es la magia, es la magia. Es la magia de Android Studio. A ver. Déjame verlo de aquí. Así, presentation modes. Bueno. Según yo, o sea, no tendría como caso. No te afecta. Puedes poner cualquier elemento y, pues, nada más vas a ver los del lado derecho. Hay otra pregunta por parte de Pepe Betox. Nos pregunta, me gustaría tener funciones con pose para crear la vista, pero que fueran independientes. Y que pudiera determinar el comportamiento dentro del activity o el fragment. ¿Es posible hacer ese tipo de referencia? O sea, como, pues, justo hacerte funciones que no estén dentro de, pues, del mismo lugar. Sí, de hecho, al ser funciones, puedes definirlas dentro de cualquier archivo. Por ejemplo, en este caso, aquí dentro del Options Fragments que yo tengo. Bueno, no, no es el. Dentro del Compose Fragment, todas mis funciones están a nivel de archivo. No están dentro de una clase específica. Entonces, al ser funciones globales, que lo quieres ver así, puedes referenciarlas dentro de otro lado, siempre y cuando pongas el import. Por ejemplo, en este caso, esta función, pues, nada más estoy importándola que viene dentro de la otra clase y puedes utilizarla. Entonces, lo que podrías hacer sería crear archivos que tengan las funciones que tú quieres y esos archivos, por ejemplo, ponerlos dentro de ciertos módulos. Y si, por ejemplo, solo quieres proporcionar ese tipo de vistas, nada más importas ese módulo y ya puedes utilizarlas. De manera directa, podrías utilizarlo desde algún activity, pero, pues, aquí en este caso yo lo utilicé también dentro de un fragment. No, nada más necesitas obtener el Vue Group y una vez que ya tienes el Vue Group invocas la función que se llama Set Content y dentro de ahí invocas la función que es Composable y, bueno, eso ya te va a dar el resultado. Pero sí, sí puedes tener funciones independientes e invocarlas dentro de otros lados. Ok. Qué cool. La verdad es que, o sea, creo que Composable está muy divertido. No sé si, ¿qué tal es la curva como de aprendizaje de Composable? Pues, mira, no es tan complicada. De hecho, es bastante sencilla. Lo que podría ser complicado es, por ejemplo, ciertos elementos visuales reciben diferentes parámetros, están sobrecargados. Entonces, alguna vez vi un ejemplo en el que, por ejemplo, pasabas, creo que era un Image View o un Text View. Entonces, el primer parámetro era el texto y la training lambda era como el click. Pero surgía la duda de si, por ejemplo, también querías manejar un Online Click, por ejemplo. Entonces, ¿en qué lado iría esa lambda? Entonces, tienes que sobreescribir el método, sobrecargarlo y entonces a veces eso cambia en los parámetros. Entonces, tienes que fijarte bien exactamente qué función estás utilizando para saber exactamente qué parámetros pasar. La mayoría ya vienen por default. Entonces, solo necesitas como los mínimos necesarios. En este caso, si vas a poner un Click Listener y viene como una training lambda al final, sino un valor por default, entonces tendrías que ponerlo. O si viene como, pues, el primer parámetro que necesitas es el texto que vas a poner en tu Text View. Entonces, pues, nada más pones eso. Solo tendrías que checar exactamente qué parámetros vas a pasar y creo que sería como de lo más complicado. Algo que también podría pasar es que hagas mucha composición de funciones. Entonces, se te vayan anidando y tengas un callback hell ahí medio raro, que al final podría ser un poco difícil de leer. Pero, pues, bueno, supongo que en algún momento mostrarán como una mejor manera de mitigar eso, por ejemplo. Sí, que creo que es algo que sufren muchos otros frameworks como React Native o Florer, donde ya cuando te das cuenta tienes un árbol ahí. que regresas a hacer más adentro, ¿no? Es decir, eres el concepto, ¿no? Me volteas la mesa, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿no? Te regresas a hacer tus XML sanidados, ¿no? Ajá, pues, y a veces con... Pero bueno, pues, creo que ya no hay más preguntas. Creo que esas eran como las más Bueno, las preguntas que había realmente Como las más significativas Las más significativas, vamos a decir que eran las más significativas Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más Chubby Denle una checada a Compose Realmente está bastante bonito Hasta ahora funciona bastante bien Si necesitan pues alguna duda Generalmente pues podría preguntarle al equipo de Google Que es el que lo está creando Porque pues a lo mejor yo no sé Pero si en algún momento yo he utilizado eso Pues intentaría resolverle su duda Hagan el CodeLab El CodeLab está bastante sencillo Es básicamente una lista con un elemento de una imagen arriba Y dos textos abajo Y te explican exactamente cómo utilizar por ejemplo modificadores Como los que yo utilicé para la imagen o para los textos Incluso te explican cómo podrías utilizar algún tema Si quieres utilizar Material Design Está bastante sencillo No te toman más de 30 minutos de hacerlo Y hay un Google Developer Expert que se llama Joe Birch Y ha estado subiendo varios ejemplos Utilizando Composable y también varios artículos Entonces si tienen la oportunidad denle una checada Pueden buscarlo en Medium Así como Joe Birch Es un compa que trabaja en una empresa que se llama Buffer Es Google Developer Expert de Android Y pues es bastante bueno Varios ejemplos que yo he visto Han sido de ese chavo De ese compa Y la verdad es que son bastante buenos Explica como muy detalladamente Todas y cada uno de los elementos Por ejemplo El otro día subió uno De cómo utilizar por ejemplo El App Bar Para tener un Este La El Toolbar que tienes En este caso El Toolbar que yo tengo en la aplicación Viene directamente del tema Pero si lo quitara yo Yo podría crear mi propio Toolbar Y poner cualquier tipo de elemento visual Que yo quisiera Por ejemplo Un spinner Un botón Etcétera Etcétera Entonces Denle una checada Pues en algún momento Podría llegar a ser el futuro No creo que sea obligatorio Pero Pues bueno Nunca está de más Aprenderlo Hola Gracias por quedar hasta el final del video Recuerda que puedes ver más contenido Como este en nuestro canal De todos los eventos a los que asistimos Porque We Love Debs Y acuérdate de Darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias ¡Gracias!